La pregunta de Marta Hernández es revisar la viabilidad del proyecto que tiene planteado para hacer el toque en conmigo. Están las monturas, están cosiendo, mirad a ver si están para meterlo en el toque, obviamente parece que la gente está trabajando. Con el nombre de todos los que aquí son presentes. Bueno, pero qué raro, pero si se arreglando esa moto y no hay herramienta, ¿usted con qué hay que arreglar esa moto, hermano? Porque el día de que el mal procedimiento que hizo la Secretaría de Vivienda se me llevó todo. Ah, se llevó la herramienta. Sí. No, pues Alex se demandó eso para que volvieran las herramientas, ¿no? Ah, sí, eso está en trámite también. Ah, bueno. Por acá pueden entrar, por acá. Allá. Venga, por aquí, venga. No, ya les abrieron por allá. Por acá hay una entrada más fácil. Por acá, la comunidad es tan buena que les va a pasar en la propiedad privada, hermano. Buenas, buenas. Buenos días, con permiso. No amanecieron. Si quieren una siesta, con mucho gusto la comunidad les invita ya que... Y este es el otro videro, este es el videro. Este es el videro. De aquí para acá. De todas las entidades de la última administración. Este es el videro que se llama. ¿Qué opinó usted, señor alcalde? ¿Usted qué es el alcalde de aquí, hermano, sobre la llegada aquí de la... Vamos a ver qué proceso sigue, ¿no? Paso a seguir. El alcalde está más levantado que un verraco. Ayer estuvo de blanco, de sombrero, ahí en la toma, ¿no? Sí, 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 de sombrero.